Un valle de huesos cegos Una palabra profética La gloria del Padre descendió Un valle de huesos cegos Una palabra profética La gloria del Padre descendió Y vino vida en abundancia Y vino vida en abundancia La gloria del Padre descendió Y vino vida en abundancia Y vino vida en abundancia La gloria del Padre descendió Un valle de huesos cegos Una palabra profética La gloria del Padre descendió Un valle de huesos cegos Una palabra profética La gloria del Padre descendió Y vino vida en abundancia Y vino vida en abundancia La gloria del Padre descendió Y vino vida en abundancia Y vino vida en abundancia La gloria del Padre descendió Se unen los cuatro vientos Queremos ver tu gloria fluir Espíritu de vida Profetizamos verte aquí Se unen los cuatro vientos Queremos ver tu gloria fluir Espíritu de vida Profetizamos verte aquí Profetizamos verte aquí Que un milagro va a pasar Espíritu soplal viento Que traiga vida y libertad Profetizamos verte aquí Que un milagro va a pasar Espíritu soplal viento Que traiga vida y sanidad Y sentirá Profeticio joven hombre, que un milagro va a pasar Ven espíritu sopla al viento, que traiga vida y libertad Profeticio joven hombre, que un milagro va a pasar Ven espíritu sopla al viento, que traiga vida, vida y libertad Y libertad Profeticio joven hombre, que un milagro va a pasar